A las trece va pa' el viudo, a las cuatro va pa' el mar, pa' eso de las cinco está vapor Te hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activando a sus amigas con un col La bebecita bebe linda, y bebe whisky, tu mamá de buena, y también se me te pique Se me llega con una frikita, una frikifrique, en el que se baja en la vista a mi hija Le me feliz, le me está el whisky, tu mamá Ah calma ai mano, oh, 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 tirá foto aqui mano Éh, ah, ah Uuuh, uuuuh, uuuh, uuuuh Ha, 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 ha I interaction with your gr occupational, Blue-инг Нет фиксер bek я ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!